Un día como este debe ser emocionante y debe ser importante para ti. Sí, es un día muy especial porque para mí he podido vivir una experiencia nueva de la presentación de un auto de Fórmula 1 y pues a este nivel de profesionalismo en todos los aspectos, en el aspecto deportivo, en el aspecto mediático y es una experiencia que estoy viviendo muy intensa para poder aprovechar al máximo. Y el carro hay que rodarlo inmediatamente, ya empieza el trabajo de lleno para este año. Sí, es correcto, va a empezar Nico los primeros dos días en Jerez, algo que es ciertamente positivo porque Nico teniendo más experiencia pues tiene un poquito más margen de absorber alguna que otra errores que puede haber en el carro y que tomen tiempo de solucionar y para mí pues para no perder tanto tiempo en pista en ese tipo de detalles pues es importante esperar que los primeros dos días se resuelvan todas esas cosas y luego poder tener un buen tiempo de adaptación. Sí, pero si para cualquier piloto es importante la pretemporada, para un novato debe ser lo más, hay que exprimir al máximo esos días. Sí, definitivamente, y más ahorita que solamente son seis, es algo que me voy a enfocar mucho y pues simplemente vivir con lo que tengo, ¿no? Físicamente estás perfecto, mentalmente, ¿cómo te has preparado para esta experiencia de la Fórmula 1? Pues en realidad es que ha sido todo muy progresivo por el hecho de que he estado involucrado con el equipo ya varios años, desde una perspectiva diferente, pero pues ahorita obviamente ya cambia todo a primera persona, es otra cosa, es totalmente otra nueva experiencia para mí y simplemente voy a tratar de vivirlo con lo más tranquilamente posible. Yo creo que lo más importante es enfocarme en mi potencial, en cómo yo puedo mejorar. Voy a tener una muy buena referencia con Nico, que ya tiene experiencia y pues en general una adaptación rápida va a ser importante. Cuando vuelvas a México te vas a ver en cabinas de teléfono, te vas a ver en muchos sitios, eso también te va a cambiar el approach tuyo de cara a la vida futura tuya. Sí, honestamente en los últimos años ha ido cambiando ya exponencialmente y pues ahorita en realidad no pienso mucho en qué esperar o no por ese lado, simplemente me he estado preparando y tratar de estructurar bien lo que personalmente es importante y luego la parte profesional, pues eso es otra cosa, no separarlo muy bien. Ahora la afición mexicana tiene dos pilotos, se van a, antes estabais en el mismo equipo, ahora ya sois rivales en la pista. Sí, bueno, yo creo que no debemos de gastar mucha energía compitiendo entre uno y otro, con mucho respeto tenemos que simplemente competir contra todos. Nuestros competidores no solamente son uno, somos 22 en la parrilla y yo creo que eso es lo más importante que debemos de considerar. Esteban, ¿quién es tu ingeniero de carrera? Francesco. Francesco, así es con Francesco. Preguntarte, evidentemente tú ya conocías cómo funcionaba el equipo, pero ¿qué son las cosas que más, o las diferencias que más notas o que más has sentido entre evidentemente ser un piloto de GP2 y ser un piloto de Fórmula 1? Bueno, pues obviamente toda la información ya va directamente absorbida. Por mi lado, mi comunicación con los ingenieros, con el equipo, es totalmente directa. He tenido la oportunidad de estar aquí bastante tiempo, conviviendo con ellos, trabajando y la verdad es que me siento súper cómodo por ese lado. Es un trabajo más complejo, como lo pueden apreciar, y pues simplemente es una gran experiencia que estoy disfrutando mucho. El viernes que tuviste en pista dentro del marco del Gran Premio, ¿crees que te puede ayudar un poco ahora, sobre todo en el inicio, una experiencia que cogiste en aquellos test, en aquel viernes? Sí, definitivamente yo creo que en la parte deportiva eso es lo más importante a considerar, que pues he tenido la oportunidad de probar el auto en diferentes ocasiones. No solamente uno, sino en un buen lapso de tiempo a lo mejor no probé, pero por lo menos una vez al año pude saber cuál ha sido las diferencias y cuál ha sido la progresividad del equipo. Ahora, por la parte mediática y psicológica es otra cosa totalmente diferente, lo cual ahorita simplemente estoy tratando de identificar lo que me tengo que enfocar, lo más importante y después lo demás vendrá con el tiempo. ¿Qué metas te marcas? Como debutante, ¿te has puesto alguna meta, algún reto? Sí, mi meta es la consolidación y pues simplemente aprovechar las oportunidades de lograr buenos resultados. Aún no sabemos qué potencial tenemos como equipo, pero por lo menos como piloto buscaré ser muy constante.